hola a todos bienvenidos a mi canal de enigma anónimo en este vídeo les voy a mostrar una recopilación de las portadas de la revista de economics esta portada que ven en pantalla fue la primera edición de the economics el mundo en que fue publicado en el año 1987 de ahí de 1987 las siguientes son casi similares solo hice una recopilación de las portadas más importantes y me voy a saltear unas cuantas pero vamos con la siguiente esta portada es ya inicia el nuevo milenio la portada el mundo en el año 2000 como pueden ver ahí vemos la integración la creación de la unión europea vemos ahí la llegada de george bush y los juegos olímpicos de signe y varias personalidades ahora vamos con la siguiente en el mundo en 2001 una portada bastante llamativa con imágenes bastante simples pero llama mucho la atención donde vemos varias imágenes como la integración de la creación del euro ahí podemos ver el billete del euro y vemos la llegada de putin de vladimir putin y lo más llamativo es la estatua de la libertad que llama mucho la atención obviamente el 2001 fue el evento trágico en nueva york donde curiosamente vemos la estatua de la libertad fumándose un puro y en su antorcha lanzando billetes de dólares lo que esto indica que este evento ya estaba programado diría yo entonces esta portada fue muy simbólica porque representó el evento mayor en nueva york ahora la siguiente el mundo en 2002 y vemos a george bush el primer ministro de japón el primer ministro británico el símbolo del euro que ya comienza a integrarse al lado del jugador de francia si le inciden creo esto nos indica de que francia se integró a la unión europea entonces también vemos otros elementos otras imágenes pero nada llamativo ahora vamos con la siguiente el mundo en 2003 acá vemos más imágenes inquietantes también vemos el mapa de la europa expandiéndose esto nos muestra de que la unión europea continúa su expansión su integración de más países también vemos la imagen de un tanque de eeuu lo que indica la invasión de eeuu a irak el año arriba vemos al primer ministro británico creo a george bush creo que el entonces presidente chino y a blaimir putin como los que encabezan en esta portada y lo que marcó el año 2003 fue fue la invasión de eeuu a irak y el expansionismo de la unión europea entonces vamos con la siguiente portada el mundo en 2004 acabemos varias imágenes a george bush y un mapa de de crecimiento cree que china comenzaba a crecer a crecer económicamente en la unión europea en los dibujos de abajo vemos como la unión europea continúa su expansionismo y también vemos el el robot que fue enviado a marte sí y esa medalla fue de los juegos olímpicos de atenas creo y vamos con la siguiente la siguiente fue el mundo en 2005 esta portada nos muestra no la encontré en buena calidad pero nos muestra varios imágenes del primer ministro británico encabezado por george bush en un listón rojo en símbolo de luto obviamente eso marcó el evento trágico en londres los eventos trágicos en londres el 7 del 7 del 2005 un evento trágico al lado de albert einstein y esto fue lo que marcó el año 2005 no se vio no hay muchas imágenes relevantes y la siguiente vamos con la siguiente el mundo en 2006 que ahí vemos esta portada muestra encabezado por george bush vemos al primer ministro de japón en una mujer de india de la india hablando por teléfono y en la caricatura de fiel castro no sé qué hace ahí pero lo que me llama lo que más me llama la atención es la mujer de la india que porta un teléfono móvil y eso me recordó a los el elemento trágico en mumbai en india el 7 11 el 7 11 de 2006 un evento trágico que ocurrió en india y eso marcó el año 2006 ahora vamos a la portada del a la siguiente portada esta es otra contraportada ya no vemos hay diferentes imágenes vemos a un soldado de eeuu creo ángela merkel a una barra estadísticas ahí vemos al jugador de brasil eso representó el mundial de alemania 2006 y vamos ahora sí a la siguiente el mundo en 2007 acá vemos ya la portada cambio de diseño en la que vemos más imágenes de hollywood y ángela merkel y nos muestra imágenes de musulmanes acá comienzan los diseños el nuevo diseño de la portada y la siguiente es el mundo en 2008 acá está encabezado por un dragón representado por por los juegos olímpicos en beijín en china ahí vemos encabezado por por el presidente de francia creo el presidente de irán el cambio climático el la polaridad del yin yian de eeuu y china ahí comenzó la polaridad y el símbolo del presidente de los eeuu o sea el anuncio de la llegada de barack obama como podemos ver en la portada siguiente esta fue la portada especial en un fondo en negro donde nos mostró que nos anunciaba de la llegada del primer presidente negro de los eeuu y esta portada lo luego lo mostró de forma subliminal la llegada de barack obama a la presidencia de los eeuu esa fue la portada ahora vamos con la siguiente el mundo en 2009 acá ya vemos a obama encabezado y las tensiones con irán y acá vemos abajo en el dibujo de un toro empujando al mundo ahí mostrándonos la crisis de 2008 que llevó al mundo a una recesión y ahí comenzó la etapa de las crisis las crisis económicas encabezado por la llegada de barack obama en la portada la siguiente portada el mundo en 2010 acá vemos que el mundial de sudáfrica es un juego el mundo en juego donde vemos el expansionismo de china obama y la cantante shakira que asistió a ese mundial y otros eventos representativos del año 2010 ahora vamos con la siguiente portada el mundo en 2011 una portada bastante simbólica con muchos más con mucho más elementos que podemos ver una de ellas vemos a ese extraño dragón en el mar que representó el terremoto y tsunami en japón también vemos las figuras de obama de angela merkel de hirali clinton de james cameron y también vemos la llegada de de kim jong un presidente corea el norte o el dictador de corea el norte la llegada que curiosamente lo enmarcó eso anunció en diciembre cuando murió su padre eso anunció la llegada de de la dinastía los kim de la dictadura kim y acá nos mostró y al igual que la primavera árabe y muchos acontecimientos ahora vamos con la siguiente el año el mundo en 2012 acabemos encabezado por china el año del dragón el año el año 2012 fue el año del dragón por eso fue este fue el año del inicio del crecimiento de china acabemos otras imágenes de las elecciones obviamente de un burro y un elefante representado por las elecciones en eeuu ahí vemos también a hugo chávez a hugo chávez obviamente también anunció la muerte de chávez que murió en 2013 también vemos la llegada de un presidente de méxico también y otros elementos irrelevantes pero interesantes y vamos con la portada siguiente el mundo en 2013 no tiene una forma piramidal pero acá tiene más elementos donde está encabezado por el presidente chino ahí vemos ángela merkel también vemos a cataluña y el medio oriente la india y muchos más elementos que marcaron el mundo en 2013 marcaron el mundo y vamos con la siguiente la siguiente el mundo en 2014 en esta portada vemos más elementos como barack obama el presidente chino la de ymir putin james carmer o ángela merkel en los juegos olímpicos de xoxi la representación de la invasión a crimea también el mundial de fútbol en 2014 mundial de fútbol en brasil y más elementos interesantes ahora vamos con la siguiente la siguiente portada el mundo en 2015 hasta aquí inició los análisis de esta portada acá yo inicié inicié los análisis de esta portada desde aquí ahí obviamente esta portada fue la que más elementos tuvo una portada bastante icónica y con eventos trágicos también donde tiene un montón de elementos enmarcados por obama el presidente chino Vladimir Putin Angela merkel el presidente de la india el primer ministro de gran bretaña y la icónica fecha la fecha trágica donde están las flechas al lado de alicia en el país de las maravillas el evento trágico en parís el fortalecimiento de china y la migración el divisionismo de oriente y occidente como el mundo lo ven arriba y muchos elementos muchos elementos tiene para analizar entonces este fue la portada con más elementos que tuvo muchos elementos y la siguiente ahora vamos con la siguiente el mundo en 2016 acá está enmarcado con los principales líderes mundiales por angela merkel hirary clinton putin xi jinpin obama el presidente de la india el primer ministro de japón de francia de brasil de canadá de nigeria entonces también mostró otro evento trágico la bandera de eeuu con la con los colores de la bandera lgbti que representó el evento trágico en en una discoteca gay y y ahí ocurrió un evento trágico en ese año fue marcado ese año fue marcado con muchos eventos trágicos diría yo entonces pero nadie se esperaba esta portada nadie se esperaba la portada esa la llegada de trump aunque aunque a mitad de año ya lo presintió pero esa fue la portada donde se esperaba que hillary clinton iba a llegar a la presidencia cosa que no no fue así llegó fue trump por lo que tuvo que cambiarse muchos planes muchos acontecimientos la agenda se tuvo que replantearse otra vez con la que llegada de trump y fue ahí donde comenzó el un cambio brusco en los planes de la élite quien sabe quien sabe si y si los planes de la élite se dividieron no se sabe muchos dicen que estamos en un mundo de que el nuevo orden mundial o el orden mundial se ha vuelto multipolar o se están dividiendo no lo sé pero el caso es que de que todos los bandos buscan el mismo objetivo que es gobernar el mundo y mantener el control eso es lo que buscan bueno ahora vamos con la siguiente la portada del mundo en 2017 donde nos muestra cartas del tarot esta portada ya la analicé varias veces ahí vemos al mundo según trump o el planeta trump cartas del tarot que representan la suerte y el destino que el destino no está escrito sino que está echada a la suerte entonces ahí vemos la torre el juicio el mundo el ermitaño la muerte el mago la rueda de la fortuna y la estrella curiosamente las dos cartas de el juicio y la estrella están inclinadas volteadas lo que eso representó que que el gobierno de trump no inició muy bien no tuvo un buen gobierno muy limitado solo gobernó cuatro años y nada más y hasta ahí llegó obviamente y la siguiente portada el mundo en 2018 donde vemos como una especie de iconos un montón de iconos diversos donde vemos a trump al presidente chino a putin un montón de eventos e imágenes icónicas que tuvieron poca relevancia pero aún así también tiene su simbolismo por lo que esta portada fue un poco complicada de analizar porque sus sus imágenes fueron muy muy simples entonces pero también tuvo su representación una representación que obviamente están ocultas en esta portada entonces vamos al mundo en 2019 la portada del mundo en 2019 un diseño hecho al estilo de leonardo da vinci donde nos muestran varios varios imágenes que se están cumpliendo hoy en la actualidad quien iba a creer que 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 la representación del panda encima del mundo representaba el nombre de pandemia pan de panda de mia del mundo es curioso que que hayan puesto el panda encima del mundo entonces desde acá ya nos anunciaba de lo que se iba a venir en 2020 de lo que se vino en el año 2020 esta portada lo estaba anunciando también nos muestra los jinetes del apocalipsis a tron el hombre de vitruvio y muchos elementos muy muy simbólicos e inquietantes y ahora vamos a la portada del del mundo en 2020 una portada muy icónica y simbólica que en esta portada nos estaba avisando sobre todo en las palabras más pequeñas de lo que se iba a venir en estos momentos entonces esta portada de una tabla optométrica nos mostraba la salida de Trump Trump exit o sea que su presidencia terminó hasta el 2020 y finalizó con la con las últimas letras la palabra war Rusia la guerra en Rusia que obviamente ya se cumplió ahora vamos con la portada siguiente el mundo en 2021 esta portada también fue demasiada simbólica tuvo muchos elementos interesantes nos muestra encabezando la llegada de Biden de Joe Biden me llama la atención la bandera de Estados Unidos partida en dos lo que podría representar que su hegemonía ya está llegando a su fin y aproximadamente China va a tomar las riendas del mundo Estados Unidos dejará de ser potencia mundial también vemos al bicho el virus y la inyección el símbolo del dólar la inflación esa tabla de estadística arriba representa la inflación y la llegada de otro bicho otro virus y mucho simbolismo también y hasta aquí hasta ahí termina el título de el mundo en la próxima portada ya comienza el mundo en adelante la portada ya no es The World In sino The World Ahead 2022 esta portada nos muestra mucho simbolismo que va a pasar en este año 2022 o el próximo año 2023 como lo marca y es curioso que solo está encabezado por Estados Unidos que es Joe Biden y China que es Xi Jinping no veo a Rusia es extraño no veo a Rusia será que Rusia ya no exista como país o no esté Putin algo va a pasar con Rusia en este año 2022 la caída de Rusia es muy posible ya no está Putin lo que significa que Putin ya está fuera del juego y Rusia también este año 2022 está empezando cualquier cosa puede pasar y bueno hasta aquí termina este este análisis de recopilación de portadas si les gustó mi video comenten nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.